El defensor del pueblo, José Gutiérrez, se mostró en contra del dictamen aprobado por insistencia en el Congreso de la República sobre el ingreso a la carrera magisterial de docentes retirados y subrayó que los maestros tienen que estar en las capacidades y actitudes necesarias para aprender. Nosotros estamos haciendo una evaluación de toda la producción legislativa como corresponde porque acompañamos en la formulación de los mismos con nuestras opiniones y ahí sí soy muy institucionalista. Hay muchas cosas que responden más a un análisis y un estudio de calidad de servicio y nuestros docentes tienen que estar en las capacidades y en las aptitudes necesarias para trasladar. Este año vamos a hacer una evaluación por desempeño desde la Defensoría del Pueblo. Hoy día lo he anunciado en el seno de esta reunión que hemos tenido y esto va a ser para bien. Acá no hay unánima adversión contra ningún sector. Lo que estamos haciendo es que justamente la preocupación del pueblo es que sus docentes sean de calidad y garantizar que esa calidad esté ahí manifiestamente expuesta es justamente haciendo que los que tienen que cumplir la labor sean, digamos, los que previamente han tenido su licenciatura, su formación pedagógica para poder estar atralado como tal. Nosotros defendemos derechos humanos. ¿Qué espera el pueblo? El pueblo espera que los docentes tengan la suficiente preparación, las aptitudes, las cualidades, las calificaciones que correspondan para dictar. Creo que eso es lo correcto. Y el Estado tiene que esmerarse justamente en hacer eso. ¿Cómo puede corregir esto si se aprobó por insistencia? Pero un momentito. La norma es aplicable y para aplicarse se regula. Quien está a cargo de esa regulación es el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a hacer ese acompañamiento para que se cumplan los estándares mínimos de calidad, porque no puede ser que se brinde servicios deficientes a nuestros niños, a nuestros adolescentes.